Poco son los lugares que definitivamente digo, voy a volver y vuelvo rápidamente. Así que en este video, amigos, he regresado a un lugar muy especial en Guatemala. Un lugar definitivamente de ensueño y un lugar con una energía demasiado increíble. Así que he decidido volver al lago Atitlán, considerado el lago más hermoso del mundo, amigos. A pasar unos días de aventura, unos días de tranquilidad y unos días disfrutando, miren, de este espacio. Por acá está el lugar en el cual me voy a quedar un par de días. Porque cuando conocí el lago, dije, tengo que volver. La energía de este lugar es increíble. Así que aquí estamos. Este video va a ser un poco diferente a los normalmente que les comparto. Pero sé que van a estar encantados con este lugar. Así que desde acá, comencemos una nueva aventura y unos nuevos días por el lago Atitlán. Mi aventura comenzó llegando aquí en esta querida lanchita, parceos. Realmente una experiencia única porque llegué en la noche y yo como que, ay, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero nada, estuvo espectacular. El lago estaba completamente tranquilo. Pero quería mostrarles un poco el lugar donde estoy porque definitivamente estoy súper agradecida con unos amigos de aquí de Guatemala. Hay una pareja súper linda, don Oscar y su esposa, que me han permitido quedarme aquí con mis parceros para disfrutar de esta zona. Estamos exactamente en San Lucas Solimán, uno de los pueblos que está alrededor del lago Atitlán. Así que, bueno, esta propiedad, mírenla, vamos a darle una vueltica. Tiene dos espacios grandes. Bueno, es todo este espacio, pero allá tenemos habitación, sino que mis parceros están dormidos todavía. Y por acá tenemos mi habitación, así que voy a darles una vueltica para que chismoseamos juntos. Este es mi cuarto. Sorry por el desorden, pero quiero mostrarles más que el cuarto la vista que uno tiene en la mañana. Esta mañana estaba haciendo frío, entonces estaba súper nublado. Y miren, uno se sienta por acá y tiene toda la vista del lago. Estas coordenadas las bajé para que no hubiera tanta, tanta luz. Pero nada, este es mi cuarto. Acá dormiré un par de días disfrutando y descansando con esta vista maravillosa. Por acá está la cocina y ya se levantó Davis, el parcero. ¿Qué tal dormiste? Para empezar, lo es muy rico y a ver ya que me descorté. Tenemos una vista impresionante. La verdad es que estoy feliz, ¿cierto? Y acá tenemos todo lo necesario para poder cocinar y disfrutar de estos días. Y nada, ahora sí, sin más que decirles, sin más que mostrarles, vámonos a disfrutar de este lugar. Voy a andar haciendo muchas cositas y aparte vamos a ir a varios puntos específicos. Así que continuemos con esto. Y siéntense, relájense porque se viene lo bueno. Hoy, Karim, por acá andamos ya en lancha, lancha privada que también tiene el lugar en que nos estamos quedando. De hecho se llama María Bonita este chalet. ¡Qué maravilla, amigos! Acá tenemos a nuestro querido conductor estrella, Don Nico, que nos va a llevar a conocer un poco en esta zona. Miren, todo esto que estamos viendo por acá es el Cerro de Oro. Oiga, una cosa grandísima. Nosotros nos estamos quedando en San Lucas Tonimán. Como, digamos, al final, la frontera con Santiago Atitlán. Pero no me digan que esto no es semejante maravilla. Por acá estamos con el Davis, que se vino conmigo a disfrutar de esa experiencia, amigos. ¡Qué maravilla, de verdad! Miren el agua, cómo se ve. ¡Oh, Dios! Unos días de descanso, de relax. Vamos a dar una baldiga por el lago y les vamos contando todo lo que vamos a ver por estos lares. Oigan, y hasta aquí literal termina el Cerro de Oro. Es todo eso, o sea, es una cosa enorme, 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 enorme. Estamos en el último grito de San Lucas. Porque hacia allá dicen que empieza lo que es Santiago. Y de verdad que la gente que vive alrededor de esos lugares definitivamente tiene un pedacito de fortuna. Porque, wow, amigos, vivir acá, estar acá, es una maravilla. Nosotros, ay, nos sentimos afortunados, ¿cierto, Davis? Nos recargamos el día de ir a la hora. Ay, sí, total. Solo nos falta la bañadita. Solo que está haciendo mucho frío, entonces. Ya más carada Gaby también, va a verla sufrir con el frío. No, mentira, es que está haciendo frío. Está haciendo bastante frío, amigos, pero qué belleza. Un excelente recorrido por el lago Atitlán. Oigan, miren este culicagado. En Colombia dicen culicagado a los niños. Ah, no nos vio. Está pescando ahí en el lago. Y por acá me he trasladado a San Lucas, Tolimán. Aprovechando desde este punto, realmente es que te recogí un Oscar para poder ir al chale donde estamos. Vinimos a comprar unas cositas por acá. Así que quiero mostrarles un poquito este lugarcito. No es tan turístico. Es más como más nativo. Por acá, vean, qué chévere. Y buenas tortillitas. Ah, ¿cómo? Tres por un gotsal. Bueno, qué chévere. Ya llevamos algunas cositas, entonces ya pues no las voy a comprar. Porque ya compramos más adelante. Pero quería mostrarles un poco el traje típico. Que es diferente, porque acá como hace más frío, es mucho más largo el de las chicas. Así que nada, caminemos por aquí. Y les muestro una zona interesantísima que me encantó. Goi, acá está lo que es el embarcadero. Para poder llegar a las lanchas e ir a diferentes puntos. Pero miren, yo nunca había visto. Ya no estaba en un lugar. Mi primer vez en un lugar donde definitivamente, miren, dicen. Área exclusiva para nadar. Uno puede nadar en cualquiera de esos espacios. Y sea súper lindo. Ahí están las lanchas para que uno esté por acá disfrutando. Cuando mucha gente nativa del pueblo se viene para acá. Ahora que llegué había cantidad de personas nadando. Nadando en esta zona. Yo como tengo mi zona privada. Ay, mierda. Ahí se va a meter. Cuando tengo mi zona privada, pues definitivamente lo vamos a hacer. Pero miren que el agua se ve deliciosa. O sea, y de hecho, cuando llegamos un señor nos dijo que no estaba tan hondo. Entonces, venga. ¿Deja tirar? Ay, Dios mío. Tírese pues rápido. Ya. No. Es que quiero ver qué tan hondo está. No, ahí no está hondo. Miren, ahí se ve. Ahí se ve el fondo. Ahí se ve el fondo. Cuando tus amigos están un poco locos. David es uno de ellos. ¿No está hondo? Tírese de una. A ver pues, el David sí o sí se va a tirar. Tírate. Uno. No está hondo. Yo pensé que estaba hondo. No, ahí cae de cabeza usted. Ay. No, el camión loco. Ahí sí va, ¿verdad? Un momento. ¿Sabes nadar o no? Sí. Ah, no. Relajado. Tírese pues. Tírese pues. Caíste como una plaza. Y después de una tarde navegando, pues bueno, llegó la hora de comer. Oiga, qué rico porque me gusta porque todo es como preciso, súper bonito. Ya estoy lista, cambiada para disfrutar todo este lugarcito. Miren, por acá está la parrilla. Me encanta. Tan sencilla, me encanta. Don Nico nos ayuda a prender lo que es el fuego. Estamos haciendo unas tortillitas. Yo puse este madurito. A mí me gusta mucho el maduro. Y estoy más acostumbrada al maduro. Y por acá ya está lo que es la comidita. Qué rico. O sea, la comidita, la carne, buena proteína, buenos fríjoles y una tortillita. Música Buenos días, buenos días. Oigan, nueva mañana. Aquí en María Bonitas. Definitivamente, amigos, una belleza. Me levanté, me tomé un tecito, viendo aquí el querido lago Atitlán. No, por la mañana los pajaritos eran... Desde las 6 de la mañana cantándome al lado de mi habitación. O sea, ahí le pegaban al vidrio. Como que hola, estoy aquí. Yo, oh, no puedo creerlo. Ay, Dios mío, hice ejercicio. Música No, definitivamente un lugar perfecto para descansar. Lo que yo quería, volver al lago a disfrutar de este hermoso lugar. Nada, ya estoy lista. Miren, ropita, vestido de baño. Vamos a ir a disfrutar del lago Atitlán con los parceros. Estoy esperando a que estén listos. Pero les iba a mostrar esta es la lanchita en que nos vamos a ir. Y quería mostrarles esos patos divinos. Oiga, lloran más raros esos patos. No sé cómo se llaman. Si ustedes saben cómo se llaman, cuente en los comentarios. No sé cómo se llaman, pero lloran muy raro, muy interesante. Además que, bueno, aparte de eso, espero que el agua no esté tan fría. El agua normalmente es helada. Pero en la mañana es mucho más tibia. No saben por qué. No está ni de mañana ni tan tarde. Vamos a ver qué tal, si nos ayuda. Porque hice demasiadas cosas en la mañana disfrutando de este lugar. Así que nada, vámonos en la lancha a disfrutar del lago. Música Oiga, yo nunca he estado tan relajada. Y creo que no. No sé, no hay un lugar como tan perfecto como este. Definitivamente lo escogería 100 veces porque el clima es perfecto. No hace tanto frío ni calor. De repente sale el sol y está rico. Y yo digo, ay Dios, o sea, es rico porque no tengo frío, no tengo calor. No, mejor dicho, más relajada para dónde. Oiga, ya estamos aquí montaditos y felices en nuestra querida lancha. Don Nico está preparado y listo para ayudarnos al agua. Pero no les he presentado a Mitch. Hola. Hello. La nueva parcera integrante de estas vacaciones. Mini vacaciones. Mini días. Es que un día ya de relajamiento. Sí, ya unas horas, ya entre tanto trabajo, ya son vacaciones. Somos felices, amigos. Nada, Mitch también tiene un canal. Bueno, tiene una página de Instagram donde comparte más viajes de Guate, ¿cierto? Sí. Ahí les dejamos también, amigos. Así que Mitch y yo nos vamos a ir a meter al agua y vamos a tirar al Davis. Sí, ¿ok? Va a estar bueno. Desde ayer queremos tirarnos. Literal, como un minuto después, llegamos. Miren este lugar. Se llama Pache Tulul. Estamos frente, frente a nuestro hospedaje. Literal, estamos a escasos un minuto. Sino que en la lancha, obviamente, es mucho mejor. Porque el lago, bueno, ahorita está tranquilo. Pero ahorita está venteando un montón. Bueno, es que cambia demasiado, la verdad, cambia demasiado el clima por acá. Pero esta es el agua que nos tocó. Dicen por acá que el agua no es normal, que esta agua no está... ¿Por qué no es normal? Está bien clara. Está súper clara. ¿Normalmente no es tan clara? Lo que pasa es que el agua de Titlán tiene algunas partes en un aire que no permite que puedas nadar en todo. Pues yo solamente nada en San Marcos, que sí estaba súper claro. Ah, es lindo. Y acá creo que está más claro que en San Marcos. Sí, está más claro que en San Marcos. Sí se ve. Es un lugar bastante bien. Ah, vean, ya. Los expertos nos explican el por qué. Porque en zonas no es como tan así. Yo lo vi en San Marcos y estaba claro. Pero obviamente acá, mira, veo todo. Todo, todo, todo. Así que ya, Laura, deja tanta cháchara. Vamos a meternos al agua. Vamos a buscar la cámara de agua. Vamos a disfrutar de las piedras. Miren, aquí ya estamos disfrutando de las piedras por acá. Y se dijo, señores, para el agua. Vamos para el agua, vamos para el agua, vamos para el agua. Ah, qué rico. El agua está deliciosa, la verdad. Un poquito fría. Pero uno se va acostumbrando. Corrientes calientes también por ahí. Una corriente un poco extraña que le dije a Davis, ¿qué es eso, Davis? Estaba cerca de mí. No lo sé. No, mentira. De verdad que el agua está deliciosa. Me gusta muchísimo. Es que como estamos en esta esquina, miren, está súper claro. Entonces alcanzo a ver la arenilla, piedras, caracoles. Y miren, hacia allá se ve el Cerro de Oro. La parte como que parece un elefante que aparece en el principito. Si ustedes no lo han visto, pues hay que verlo. Es algo bien bonito, un paisaje hermoso. O sea, como tipo, me acuerdo, es como de paisajes que uno ve por allá en Bali que se sientan unas piedras y se mete al río, al lago, a lo que sea. Pues me siento como así. Está deliciosa. Me encanta. Uf. Amigos, creo que es el momento perfecto. Gracias por estos días en el lago. Gracias por disfrutar de este lugar tan increíble. Qué maravilla, la verdad. Qué delicia absoluta este lugar. Nos vamos a quedar unos minuticos disfrutando de acá, del agua deliciosa. Aquí ya Miche está, miren. Ella está nada de aquí para allá. Nada de aquí para allá. Repro. Ahí no toca, ¿cierto? No. Yo creo que es que tal vez. No lo sé. No, no toca. No. Ni modito, ni modito. Y Laura aquí. No, mentira. Es que no quiero ir hasta por allá con la cámara, amigos. Es que yo creo que no, aquí ya no. Ya, uf. Era un pedacito nomás. Ay, Dios. Pero nada, una delicia. Vamos a quedarnos por acá disfrutando de este laguito delicioso, hermoso. Y continuaremos disfrutando de esta zona. Después de ese baño delicioso, pues nada, quedó el antojo de algo rico, como por ejemplo un, no sé, un dulce. Bueno, es que la Miche está antojada de un helado, así que fuimos por un helado. Y nos sirvió mucho porque estamos saliendo de la finca, saliendo a caminar, mejor dicho. Ha estado re chévere, yo pensé que íbamos a ir en la lancha, pero no, parceros. Nos fuimos caminando detrás de la casa y hay muchos cultivos alrededor, me gusta. Es interesante, está súper bien. Miren, por acá está el Davis y va con la Miche. Nuestro querido Nico nos está acompañando, vamos a ir en tuk-tuk. Mejor dicho, la aventura por la minuta. Por la minuta, Miche. Pero eso es lo chévere. Yo la verdad no iba a pensar en una minuta, pero eso es lo chévere andar con parceros. Porque se antojan, entonces todos vamos a la aventura. Todos vamos a la aventura. Miren, cuentan que esto por acá, por ejemplo, es hembra de papaya, aunque hay un montón de sembrados. Allá arriba. ¿Ahí también? ¿Cuáles? Ah, ya las vi, miren, ahí están, qué bonitas. Pero hay muchos sembradillos por acá, eso es Santiago Atitlán. Muy productivo eso por aquí, muy bonito. Demasiado lindo, amigos, demasiado hermoso. Oiga, y dice don Nico que hasta por acá, se imaginan lo lejos que estamos, estamos súper lejos del lago como tal ya de la orilla. Hasta por acá, hace más o menos unos 20 años, el agua llegaba, había agua. Wow, y decimos con Miche como que, ush, 20 años. O sea que en 20 años si no cuidamos nuestra madre naturaleza, como por ejemplo, miren, ese montón de basura, pues en 20 años el lago Atitlán va a hacer menos, menos, menos el agua. Entonces pilas, pilas, pilas. Pero hay que cuidar muy bien el planeta. Por eso hay que cuidar muy bien y aportar nuestro granito de arena. Yo siempre en cambio les estoy contando esto porque, amigos, si nosotros no cuidamos, si cada uno nos hacemos responsables, pues falta de conciencia. No quisiera imaginarme el lago más chiquito. No, no quiero. Oiga, por acá está la tiendita, esta era la tienda. Si no, que don Nico no habla muy bien el español. Nosotros queríamos, éramos granizadas, pero bueno. Hay heladitos. ¿Contenta o medio insatisfecha? Ok, porque quería ser naturales. ¿Cierto? Ajá. Bueno, bueno. Y justo igual una tiendita que está súper cerca a la casa. Entonces uno aquí puede comprar cositas que tal vez necesite, que platanitos, que esto que es súper práctico, etcétera, muchas cosas. Pancito. De hambre no se muere uno por acá. No mentira, igual don Nico siempre está súper pendiente a uno. Y si uno necesita algo, pues simplemente le dice don Nico y todo esto, ¿a dónde vamos? Y don Nico de una dice, vamos a tal lado, vamos a comprar algo. Oigan, hoy le digo adiós a la casita por unos días en el lago. Ha sido increíble, me he desconectado demasiado. Este lago tiene algo de verdad que te transporta. Tienen que venir, amigos, al lago Atitlán. Si les gustó la casita en que me quedé estos días, les voy a dejar en la descripción toda la información. Don Oscar es el anfitrión, una persona de verdad súper amable. Te tiene todo listo. Mejor dicho, a cualquier cosa que no necesite. Está rentando la casa. Ustedes van de mi parte, de lado por el mundo. Les dicen, bueno, hoy de parte de lado por el mundo. Tienen un descuento del 25%. Es muy buen descuento. Así que aprovechenlo porque yo me desconecté de una manera loca en este lugar. Así que, nada, antes de irnos del lago, voy a ir a comer algo muy típico, obviamente, y tengo que llevarlo a ustedes. Así que después de esta pausa, decirle adiós a mi casa por unos días, vamos a comer algo rico. Después de una hora en el carro, pues bueno, hemos llegado a San Pedro, como les prometí. Vamos a comer algo tradicional. Ya les voy a presentar a nuestra chef estrella. Por acá está nuestra chef estrella. Miren, es una cocina tradicional, abierta así como nos gusta. Aquí tenemos a María Esther, que tenemos aquí como algo muy típico, que son los tamalitos. Ya les voy a mostrar y el patín, vean. De hecho, ya María Esther estará en el patín. Este es el patín. Uy, el rojo, ¿no? Es con salsa de tomate. Ah, es que yo soy ciega. Ahí me justifico. Sí, el pescado está con salsa de tomate. ¿Qué pescado es? Tilapia. Tilapia. De acá del río. Del lago. Ah, qué rico. Bueno, luego observar esa comida, ya ven que vamos a comer algo delicioso. Así que, que se venga la comida para adentro, porque tenemos mucha hambre. Bueno, y acá está el patín. Miren, la verdad, casi no les muestro el patín, porque ya me lo estaba comiendo. Y ahora les muestro. Es un pescado, una tilapia, como les dije, de acá del agua titlán. Lo cocinan, literal es cocido, y esta salsita es de tomate natural por completo. Así como me gusta a mí. Y la verdad, muy rico. Mucho me sorprende que sea algo típico. Normalmente siempre los platos así son fritos, los pescados normalmente no son cocidos. Así que, nota que la gente del lago, es una gente que le gusta cuidarse. Ante todo lo cocido. Y el patín se acompaña con este plátano, que me encanta, plátano maduro. O acá, ¿cómo le dicen plátano? Solo plátano. Para mí es plátano maduro, que es el dulcecito. También cocido. Delicioso. Aquí va un plato típico más de guate. Y me faltó mostrarles que lo típico, típico es comerse el tamalito, que aquí lo tengo, está envuelto al lado mío y no me da cuenta. Es un tamalito de maíz con el patín. Eso es lo típico. Carbohidrato, proteína. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!